Hoy es un día muy importante, hoy juega la selección, hoy empieza la Copa América y queremos que como bogotanos todos celebremos en paz. La invitación es a que celebremos en paz, que no haya riñas, que nos unamos frente a la selección y que pensemos en lo que nos une y no en lo que nos marca diferencias.